Primera 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 Déjame cariño, lo que yo te voy a decir Yo te quiero mi vida, yo te lo voy a repetir Quiero que me metes con tus labios, quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo, quiero que el amor es campo abierto Quiero que me toques con tu cuerpo, quiero que me digas que me amas Quiero que me metes con tus labios, quiero que el amor es campo abierto ¡Gracias!